Aplausos Aplausos Se cansó de ser la amante Que se toma en un instante por cumplir De con otras compartirte Y a pesar de los pesares sonreír Se cansó de ser la idiota Que no admite su derrota Y que espera en vano al fin verte cambiar Mientras su fe resignada Tus continuas escapadas sin chistar Y ahora ha encontrado otros brazos Que en sus noches tristes Le acunan el cuerpo con cálido abrigo Es hora de que sepas Trata de olvidarte junto a mí Sabes que siempre la quise Desde mi silencio Y al abandonarte busco en mí al amigo Y espero poco a poco Borrarte de su mente por mi bien Y ahora ha encontrado otros brazos Que en sus noches tristes Que en sus noches tristes Le acunan el cuerpo con cálido abrigo Es hora de que sepas Que trata de olvidarte junto a mí Sabes que siempre la quise Desde mi silencio Y al abandonarte busco en mí al amigo Y espero poco a poco Borrarte de su mente por mi bien Así que ya no la busques Que está viviendo conmigo Ya tiene quien la proteja La mime y respete Que no la busques te digo Así que olvídala pronto Es un consejo de amigo Y si alguien viene a mi casa Y ofende su nombre Se ve la cara conmigo Así que ya no la busques Que está viviendo conmigo Que está viviendo conmigo Ya tiene quien la proteja La mime y respete Que no la busques te digo Así que olvídala pronto Es un consejo de amigo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video